¿Quieres trolear a tus amigos? ¿Poner sonidos durante las partidas? ¿Ponerte los mejores efectos para tu micrófono? Entonces Voicemod es para ti. Esta aplicación cuenta con más de 100 efectos de voz para que los uses donde quieras. En llamadas de Discord, con amigos, en la partida de barona más tensa, en tus streams, en todo. Además que cuenta con el soundboard que te permite poner sonidos de tu preferencia y que salgan a través de tu micrófono. Para hacer todo más divertido y manejar los sonidos desde su aplicación móvil. Si quieres descargarlo, ve al link que está en la descripción, lo descargas y lo instalas. Y con el código LUISB12 tendrás un 15% de descuento en la compra del plan que elijas. Gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo otra partidita viejita, ¿vale? Está jugando con Jope, con Gapis, con Clafo y con la señorita Linlitz. Una partidita que la verdad se nos fue muy larga el resultado final. Pues ya lo van a ver, pero es un over time muy pasado de verga. Así que nada, sin nada más que decirles, recuerden que todo eso lo hacemos en vivo por twitch.tv barraluismidoce para que vayan y me sigan. Continúen con el video. Entonces, ¿qué? ¿Llevo Sky o Soba? No, 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 eso se la apaga, ¿no? Que Sky, Sky, Soba es una mierda. Eso. Y si mejor me Soba es la tú, la hijo de larga, ¿cómo que una mierda? Por eso, Sky me lo hago y te la Soba en persona. Ya le miran los ojos. Ay, no, no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No entendido, les disparé a todos y no mate a ninguno, huevón, pero qué verga. Me parece limpio, la seis lanzó algo en C. ¿Lanzó algo en C? ¿Es el pirazo no sabe de C o qué? ¡De puta! 40 brechas. ¿Cómo? ¡¿Cómo? 44, extrae inside Último jugador en pie ¡Expertenido máximo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está ahí escondida! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está ahí escondida! ¡No, no, no! ¡Está ahí escondida! ¡Cuidado que está ahí escondida de la serie! Eh, estaba fuera del bridge ¡Pues puta! ¡Los dos no se ganó! ¡Ush! ¡Bolo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero para no ir a por qué! ¡Pero para no ir a por qué! ¡Under! ¡Pero para no ir a por qué! ¡Pero para no ir a por qué! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Hay gente, hay gente! ¡No, 29! ¡Halas! ¡Hay otra ahí! ¡Hope, cuidado! ¡Ay, me tocaron mucho! ¡Volteo, volteo, volteo! Parece que está medio ¡Halcón, fuera! ¡Te encontré! ¡Hay una media! ¿Cara que entró alguien C? ¡Hay una acá! ¡Hay una acá en doles! ¡Ven, Hoppe! ¡Yo te curo! ¡Parece que están en doles! ¡Parece que están en doles! ¡Tengo que ir! ¡Dale, Hoppo! ¡Tengo flash! ¡Hoy! ¡Te encontré! ¡Tú, tú! ¡Modo ambulancia aún detrás de los hoppeos! ¡Wiu! 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 ¡Solo se gana mi manada! ¡Bam, bam! ¡Va a lanzar flash arriba! ¡Al cielo! ¡Lanza perrito! ¡Salvaje! ¡Sí, exacto! ¡Un enemigo sigue! ¡Jajaja! ¡Azó al fondo! ¡Un caja en la caja! ¡Ok! ¡Ok! ¡En mi cuerpo! ¡Está de acá! ¡Mate ahí, wey! ¡Está con el perro, wey! ¡Creo que toda la vida se la quitó Hoppe! ¡Atención! ¡Inemigos! ¡Tese gado, tese gado! ¡Y se gado de nuevo! ¡No me han visto, no me han visto! ¡Va a tocar al astral, astral! ¡Va a tocar al astral! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Está aquí! ¡Ah, wey! ¡Me la ponía a mí! ¡Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté! ¡Uy! ¡Tuve que sacrificar a Hoppe, pero... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya tengo ulti! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡No estoy lista! ¡Tres, atrás! ¡Halcón, fuera! ¡Sin visión! ¡Ultimo jugador en pie! ¡Ay, marica! ¡Me he pegado! ¡Por cierto! ¡Ese humo quedó horriblemente puesto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno, plantales! ¡Planta, planta, planta, planta! ¡Planta, planta, planta! ¡Yo me tiro para atrás! ¡Yo me tiro para atrás! ¡Efectivamente! ¡Vienen por detrás! ¡Vayan con él! ¡Oh, Dios! ¡80, la de seis! ¡Corto! ¡Último jugador! ¡Un enemigo sigue en pie! ¿Sabes que lo tienes en corta? ¡Cuérdate, cuérdate! ¡Cuérdate! 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 ¿Esa clásica es tuya, Liz? ¡La Sakura sí! ¡Es legal! ¡Ah! ¡Ah! No sé! Parece el mantel que tenía mi abuela en la mesa ¡No te parece linda! ¡Es hermosa! ¡No dejes que te disparen! ¡El pack está demasiado! ¡Tengo que irme! ¡Es divina! ¡Pero, pero, Luis! ¡Pero, Luis! ¡Pero, Luis! ¡Pero, Luis! ¡Pero, Luis! ¡Pero, Luis! ¡Pero, Luis! A mí solo me gusta en classic, la verdad Voy a decir a mi abuela que le tomo una fatal mantel y te lo mando Voy a decir que es la misma ¡Inemigo en C! ¡Un enemigo recargando! ¡Está buena! La última vez de ir por... ¡Arma aquí! ¡Ay! ¡Por tirarle el arma! ¡No! 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 ¡Bueno, Luis! ¡Ahí es Petra y una Guardian! ¡No! ¡El callo! ¡El callo! ¡El callo! ¡Fuera! ¡Fuera! Te dije que... Te dije que vino acá ¡Fuera! 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 ¡Planta, planta, planta, planta! ¡Planta, planta, planta, planta! Y esa zona environmentalra la pirua es que me Twelve ¡Plantata! Tengo una Bala, man! ¡Este fue buried en... O sea,vo estoy muerto gracias a ça, Eduardo! ¡Está ahí en el humo! ¡Ay, super!... ¡Mi burnpita! Yo lancé la Flash a CT y tu adopté en ese momento fuiste uno de quien cesego ¡Perreo! 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 limpio acá ¡Ahí está la Astra! Ahí uno a la derecha, ahí uno a la derecha Silastras ahí close La 6 venía entrando Uy, en side está la Último jugador en pie Ay, Dios mío No, pero es que se las... Pero es que lo chico es que yo les exploteé Le corté una Silastras y hizo una doble ahí El enemigo sigue en pie ¿Alguien lo vio? Ah, está feca Está feca XD Debe estar atrás Go, go, go Había uno en dobles, creo que era el Cypher Había uno en dobles, quedó Adelanto, ya, 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 ya salió eso Ventana, ventana, ventana Se ve comiendo, se ve comiendo, se ve comiendo Se ve comiendo, se ve comiendo Con 3 de 3 Tengo Flash en 3 Ah, ok Defensa esto Último jugador en pie Ahí está la race A los dos, a ver Tengo inflex Me queda tiemen toda la suerte para abusar Eh, lanza Flash si quieres Y pujas Hay una cruz, hay una cruz, sí, sí ¡Aquí allá! No, me dijes de y pujas No... Último jugador en pie Tienes que esperar la flash Esa flash tira la flash, tiene que ir rápida Que yo te avise, va a flashar y entro Se limpia larga Los dos allá Exactamente Vamos a jugar de largo Si te activas, spameas Tengo parrito Lo hicieron, muro Te has unido, te has unido el cypher Sale, dale, dale Le fallo verga, entraron igual weon Me atore el perro del culo Que mal se escucho eso Dale larga, dale larga Muy buena Mi respeto es por ustedes Hay como tres aquí Hay dos ahí Dos atrás, los dos están atrás La raise y la... La raise se mete atrás La raise se... Se volio Ay golorrea Atrás tienes dos No tengo info de ST Tienes odin, tiene odin, tiene odin Cuidado la espalda, aquí, acaso la espalda Cuidado la espalda Cuidado la espalda Ven Liz No te puedo curar ahí Buenísima Pusieron cable acá, pusieron cable acá Me pusieron cable para que yo no adelante Buena clafo, tira para atrás Tira para atrás que te cure Liz Yo tengo la raise conmigo Hay uno aquí Hay uno aquí Hay uno aquí Dobles Lanzo flan, lanzo flan, lanzo flan Lanzo flan No blinde a nadie Hay dos, hay dos dobles Enemigos Enemigo en mi Vamos con Hoop, vamos con Hoop Te va a tirarte para acá Hoppe Hay más mid, hay más Vas a tir, vas a tir, vas a tir el Cypher también Cuidado Tal vez aquí Aquí Un enemigo Ah 80, mala Qué bien Parece limpio, ojo que Juanita Ahí hay uno, Hoop Buena Hoppe Buena, vamos Ahí hay otro, ahí otro Está ronda nuestra Busca la cura, busca la cura Liz Yo, yo anclo sé Yo anclo sé Uy marica mía Doble es el bridge No mueve Solo raise El, el brace lanzo flan a medio Ahí está Tal Cypher también, tal Cypher también Solo es el Cypher, solo es el... Un enemigo El tiene la bomba, el tiene la bomba Bueno, la raise está buena Go, go, go Es que también lanzas unos TP muy criminales Spike plantada Tengo que irme Buena, Hoppe Ay dios mío Está close, está close, está close Me comió esto y una papa Arriba uno Arriba uno Arriba uno Ay marica, somos en ese momento La da Sage Buena Buenísima Cura la jet Buena Ojo atrás Arriba Heaven, chill, chillémonos, chillémonos Pues llenemos Buena ¿Dónde estaba? Está mirando la espalda 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 Tengo un... A tira a Dash Ahí le hice el arma Vamos Caio el... Caraljito Porque le pone ZZ wey, hijo de puta partida tan reñida ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto quedó? 18-16, hueón Qué verga fue esto, marica Cuánto duró esa partida ¡Suscríbete al canal!